Vamos a iniciar una serie de vídeos para apoyar la asignatura de Historia de la Civilización. Vamos a tener en cuenta que la palabra Historia es una palabra griega que es utilizada por primera vez, o por lo menos se la registra por primera vez, en un libro de a quien se le va a considerar el padre de la Historia, que es Herodoto de Alicarnaso. Herodoto va a escribir unos relatos, que posteriormente lo van a llamar los nueve libros de la Historia, que se inicia con la frase, estas son las investigaciones de Herodoto de Alicarnaso. Es decir, Historia en griego antiguo es investigación. Y Herodoto hace una muy buena aclaración cuando él no se hace cargo de cuál es la realidad. Dice, un pueblo lo ha contado de una manera y otros pueblos lo han contado de otra manera. Entonces, la historia va a iniciarse según esta convención en el año 3000 a.C., con la aparición de la Escritura. Y va a terminar en el año 476 d.C. ¿Y qué pasó en el año 476? En la escuela solemos estudiar el evento como la caída de Roma en poder de los bárbaros. Realmente es la caída del Imperio Romano de Occidente. Roma se había dividido, ya había dominado el mundo y se había dividido en dos partes. Imperio de Oriente y un Imperio de Occidente. El Imperio de Occidente, que hoy día es Europa, tenía su capital en la ciudad de Roma. Y el Imperio de Oriente, o Imperio Bizantino, cuya capital estaba en Constantinopla. Todo el Imperio se llamaba Roma y va a ser invadida por unos pueblos extranjeros al que ellos van a llamar bárbaros. Ellos llamaban bárbaros a todos los que no hablaban ni griego ni latín. Entonces, este evento va a marcar el fin de la Edad Antigua y va a dar inicio a lo que se va a llamar la Edad Media. La Edad Media va a ser un periodo muy largo, casi de mil años, que va a culminar en el año 1453 con la caída de Constantinopla. O por lo menos así lo estudiamos en la escuela, aunque técnicamente es la caída del Imperio Romano de Oriente, cuya capital estaba en Constantinopla. Y realmente la última ciudad, el último bastión por caer va a ser Constantinopla en el año 1453 en poder de los turcos. Ese año realmente va a cambiar el mundo porque nadie pensaba que Constantinopla podía caer. Es lo mismo que decir que Washington pueda ser invadida por otro pueblo. Realmente el mundo cambia y termina lo que se llama la Edad Media. Y se inicia un nuevo periodo que se va a llamar la Edad Moderna. La Edad Moderna va a ser el periodo que va ya de 1453 hasta el año 1789, que va a ser el año de la Revolución Francesa. Los europeos van a descubrir de golpe que ellos no eran el centro de la tierra, la tierra no era plana, que el mundo era extremadamente más grande que lo que ellos pensaban. Y eso va a marcar el final de la Edad Moderna. Va a ser el culmen de la Edad Moderna la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque le van a cortar la cabeza a Luis XVI. Y Luis XVI era un rey que todos pensaban que fue nombrado como todos los reyes por Dios. Y eso fue un cambio absolutamente impensable en la forma de vivir y de pensar de los europeos. Los cambios fueron muchísimos. Los vamos a estudiar a su debido tiempo. A partir del año 1789, del año de la Revolución Francesa, se llama a toda la edad en que estamos viviendo, Edad Contemporánea. Durante toda mi carrera docente, trataba de explicar a mis alumnos que era muy probable que la Edad Contemporánea hubiera determinado hace mucho tiempo. Y no nos hubiéramos dado cuenta porque nadie le puso un alto. Probablemente con la revolución de la informática podría haber cambiado, porque cambió todo el mundo, cambió la forma de pensar, cambió la forma de vivir. Pero fue un cambio paulatino. Es extremadamente probable que por primera vez en la historia estemos viviendo un cambio de edad, un cambio de época, y estemos conscientes de que esto está sucediendo cuando escuchamos que todos los grandes pensadores del mundo están diciendo ya nada va a ser como antes de la pandemia. ¡Gracias!